Aprovechando que estamos en octubre y que está el preestreno de una de nuestras películas favoritas, Dave y yo decidimos disfrazarnos de Avatar Así que a continuación les voy a mostrar cómo se desarrolló toda esta actividad Cabe resaltar que íbamos a empezar a las 6 de la mañana, pero por motivos personales se dio a las 8, así que... Mentira muchachos, los motivos personales era que quería dormir dos horas más Pero bueno, lo importante es que empezamos temprano igual Empezamos pintándonos la carita y después bajamos para el cuerpo, así sabroso Eran dos colores, principalmente el verde aguamarina más claro y las rayas azules, pero lo que ustedes no saben es que las rayas azules tienen tanto detalle que no nos imaginamos que nos íbamos a demorar tanto Después empezamos a pintar a Dave entre los dos porque ya el trabajo era mucho más fácil, ya teníamos idea de qué era lo que había que hacer Pero lo que estábamos preocupados era por si nos iba a alcanzar la pintura porque este hombre es el triple grande que yo Ah, mentira Dios mío, sálvame, déjame de aquí Con Dave empezamos a la 1 de la tarde y con él terminamos facilito Vio sus trabajos en equipo Un paréntesis aquí es que necesitamos dos pelucas como tal Una india para Dave y otra que tuviera trencitas porque mandarse a peinar por unas fotos y después quitarse ese rero de trenzas no pegaba Así que pues conseguí mi peluca con trencitas pero no conseguí una peluca india para él Milagrosamente yo tenía tres capas de extensión lisas, guardadas y esa fue la que le pusimos Well, got it! Get over, got it! Falt well, got it! No! Get over! It's too little! It's too easy! take over, Ry! It's too easy... Wha exceptional No好 Especially fromaken like Don't Is No No, no, no. No, no, no. Mejor para tu pelo. Ah, no, pero vean que ahí ya. Sí, señoras y señoras. La única peluca que conseguí me quedó grande. Oye, échale la mano. No, no, no. No, 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 no. Hacerla de punto combinadito que le vean. No, no, yo no entiendo por qué las tres se miran a la ciudad de Diana. No, vieron doblar, pero... Sí, vieron doblar. Espérate, espérate. Oye, ¿cómo lo metimos de matal? La solución final fue hacerme unas trencitas en mi cabello, así que todos nos pusimos en el trabajo. Y a la final quedó chéverecísimo, así que no me quejo. Ay, ay, yo todavía no me habían utilizado. ¿Sabes? Estaba como... Estaba nueva, nueva. Dejamos para lo último todo lo que eran detalles. Orejas, plumas, cadenas. Un arcador negro. Por donde están las brochas. Uy, cu*****to. Uy, la manita que va para el punto. Un arcador negro. Un arcador negro. ¿Usted vea que vamos a hacer tren, ¿no? Sí. Revolucionado. a mí me lo limpia hay que contestar Ya iba a empezar a llover, pero el camarógrafo que tenemos es un pro, así que nos metió allá un pedazo, un cañabusal, y él ya se imaginó todo lo que tenía que hacer. Y sí, así fue, no necesitamos de lo más. Gracias por ver el video.